www.feyyaz.com Bueno, vamos a darle Para que me adquieres la razón de mi sonreír Eres la niña de mis sueños Desde el primer momento en que te vi Atrapaste a mi corazón Y ya no puedo estar sin ti Yo solo quiero ser tu dueño Ándale, please, dime que sí No te arrepentirás Y para siempre tú a mi lado estarás Contra mi niña hermosa, mi vida, mi cielo Te traigo una rosa Para decirte lo que siento por ti Hace mil años que no te veía Que no te decía cuánto te quería Y por esa misma razón Vengo ante ti No me digas que no Solo estoy dando tu corazón Para que veas que eres la razón de mi sonreír Eres la niña de mis sueños Desde el primer momento en que te vi Atrapaste a mi corazón Y ya no puedo estar sin ti Yo solo quiero ser tu dueño Ándale, please, dime que sí No te arrepentirás No te arrepentirás Y para siempre No te arrepentirás No te arrepentirás Y para siempre Tú a mi lado estarás No te arrepentirás No te arrepentirás Por mi amor